Nadia, coordinadora o responsable de la Coordinación de Mujer y Género de la Municipalidad de San Rafael, participando y llevando adelante un taller novedoso. Sí, el año pasado no lo habíamos hecho, pero con anterioridad sí. El taller tiene que ver con transmitir a las candidatas cómo se trabaja en el área, sobre la temática de violencia de género, entendiendo que es importante que ellas representan un distrito y que pueden llevar esta información a su lugar. Que hay un montón de mujeres en cada distrito que por ahí no cuentan con la información, que no saben qué hacer, a dónde acudir, ni cómo detectar algunas situaciones que tienen tan naturalizadas, sobre todo en cuanto a qué es violencia. Que por ahí es mejor prevenir que curar, como quien dice, y esa es la idea de trabajo con las reinas. Nosotros desde el área, igual está pensado para este año trabajar en lo que es modalidad de barrios y distritos para tener mayor llegada a la gente, pero nos pareció que era interesante que las reinas fueran como referentes de la misma temática. Y aparte de eso, de comentarles cómo trabajamos, qué hacemos y cómo llevarlo a cabo, estamos viendo sobre todo lo que es violencia simbólica y mediática, que es una violencia bastante fuerte y la que menos se ve, como quien dice, que tiene que ver con esto de cómo es la mujer vista en los medios, en las propagandas, cómo es utilizada como objeto meramente sexual y no como la persona que es. Entonces trabajamos con ella desde que es un momento importante, en el que están tan expuestas, trabajando esto justamente, que más allá de la banda, el bastón, la corona y la belleza que tiene cada una, hay una gran mujer que tiene mucho para decir y mucho para hacer. No es solamente lo que se ve. O sea, es la violencia que más se ve y la que menos se ve como violencia. Claro, la que más se naturaliza. Todos nos reímos con las propagandas que vemos, donde la mujer siempre la cocina con las cosas de limpieza, cuando el hombre con un perfume de varón tiene como un imán a todas las mujeres a sus pies, nos parecen chistosas las de cerveza, hay muchísimas propagandas, innumerables en cantidad para dar ejemplos, que son violentas, que discriminan y todas nos vemos en ese lugar de un simple objeto sexual, un cuerpo, con alguna utilidad. Así que trabajando de todo un poco con las chicas. ¿Cómo lo recibieron las chicas? Muy bien, la verdad que muy bien, bastante al tanto con lo que es la temática, que eso está bueno. Ahora estamos en la parte de lo que es lo simbólico y mediático, que vamos a ver unas propagandas para que quede el ejemplo más claro. Pero sí, hay muy buen diálogo, la verdad que ha sido con mucho debate, muy bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes.